¡Suscríbete al canal! 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 Lo asustó al güey de que en la mañana vi su video Vi todo el pánico que estaba en el grupo Que ya nos vamos a la mierda, nos vamos al carajo No, y yo lo sigo sosteniendo Si hubiera esta vela acabado aquí con cuerpo Ahí si ya lo hubiera dicho muy probablemente Me equivoqué y esto va para abajo Muchos van a decir que hizo doble techo, doble fondo perdón Doble fondo que ya es menor que este Estos son indicios de cualquier impulso Es para irnos hacia abajo La verdad no por la sencilla razón que en semanal Ya se le está acabando la gasolina de su impulso hacia abajo Y estos mechazos para mí son alcistas Como estos mechazos que me dejó venía un retroceso Y los mechazos siempre te dicen mucha información Valiosa que hay rechazo en ese precio Para seguir la otra tendencia que ahora nos toca alcista Como aquí íbamos a alcista Esto se acabó con estos mechazos Ya no había fuerza, se le acabó la gasolina Y aquí lo confirmó En este patrón dejó mechazos Aquí ya hizo pendiente negativa Bueno desde aquí, pero aquí todavía hubo volatilidad Aquí se acabó la volatilidad Y vámonos mijo Hacia los mínimos y a tocar fondo Y a un lateral En gráfico diario Por eso yo todavía lo sigo mandando hacia arriba Para mí ya tocó fondo Yo les dije Incluso ayer que va a dejar mechazos Para asustar a personas Y vaya que lo hicieron Y vaya que liquidaron a muchos longs aquí Los liquidaron ¿Cómo funcionan los longs y los short? Vámonos a una temporalidad más bajita Vámonos a 30 minutos Porque muchos de los que se hacen traders Lo ven con la temporalidad mucho más baja Fíjense aquí Aquí en este lateral es más Hasta lo veo que hacen en 15 minutos Ven un gráfico En 15 minutos vean la volatilidad Que lleva el mercado Aquí es un lateral Aquí te pones en long Si te esperas Porque vas a seguir subiendo Aquí no se ve nada Aquí ya ven toda la información claramente Pero cuando están aquí No tienen nada de información Entonces estos mechazos Ojo porque en velas japonesas Es más volátil Véalo Todos lo están viendo Porque lo estoy viendo yo En velas hashi Chequen velas japonesas Como es un poco más volátil esto No lo suaviza tanto Como las velas hashi Y cae Y te engañan Con estos mechazos verdes O estas velitas verdes En 15 minutos Vámonos a una hora Que también le he visto Que lo Que hacen trading En una hora Fíjense Fíjense Las velas japonesas Y fíjense Las velas hashi Te suavizan el precio Te lo suavizan Dice Esto va a seguir cayendo Y esto va a seguir cayendo Y esto va a seguir subiendo Un poquito más ¿Cómo liquidan a la gente? Con estos mechazos Groseros Que deja Que si hacemos zoom En una hora Cuatro horas Ya lo vimos Es para que Si tú pones una orden Y más Los que están sobre apalancados Que tienen precio De liquidación Si no ponen Stop loss Tienen un precio Que si les llega A tocar Con un mechazo Liquidan cuenta Y perdieron Esa cuenta Lo que tú Le metiste A ese mercado Y te quedas en cero No te quedas Ni en bitcoin No te quedas En dólares Te quedas Sin nada De dinero Porque te apalancaste Y estos mechazos Son para liquidar Esa gente O para tocarle Sus stop loss Los exchanges Ganan de eso Tienen la información De todos los usuarios Que es bien sabido No es oficial Pero desde Desde que tenemos Mucho tiempo aquí Lo sabemos Que hacen esto Venden la información Para las instituciones O para gente Multimillonaria Que hace trading Venden a ver Dicen a ver Tú Binance O tú One Fury Tú Vibe Tú BitMEX Tú lo que sea De que te ofrece Apalancamiento Y dice Dime En qué momento Ahorita Dónde están Los stop loss Y quién está en long Y quién está en short En volumen Y ven aquí Que están en long Casi la mayoría Quiero suponer Y me dije Ok Voy a shortear El precio Y voy a vender Para manipular El mercado Con mis milloncitos Dejo un mechazo Liquido Me barro A todos los long Y vuelvo A recomprar Y se recupera El precio Liquidan gente Hasta los mismos Exchange Lo hacen Bajo la sombra Y eso no es Un secreto Eso no es un secreto Los que llevamos tiempo Saben que Esto pasa Es un pan De cada día Por eso Si estás operando No operes Con todo tu portafolio Pierde Para agarrar Experiencia Y agarrar Cayo En el mercado Nada más Muy bien En conclusión Mira Fíjense En velas japonesas Cómo Engañaron A la gente Vieron Esta vela Que cerró Con cuerpo En diario Dijo Esto Nos vamos Al carajo Y Dejó Un mechazo Verde Y puede Que cierre Un poco Más Arriba O Mañana Tenga Un cuerpo Casi Similar Al que Cerró Esta vela Y No pasó Absolutamente Nada Pero vean Cómo Los engañan Con verde Y con Y con rojo Pero Pero Dos y uno Dos y uno Dos y uno Y en velas hash Me gusta Porque Se suaviza El mercado O sea Que si Tienes más Altas probabilidades Que si ya llevas Un rato En velas rojitas 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 Sin volatilidad Como aquí Entonces Llegan Velitas verdes 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 Para que se recuperaron Pero Seguimos En un lateral Y eso Hacen las velas Hash Cuando estaba En vivo Cuando estaba En 29 mil Dólares Cuando estaba Por esta zona En 29 mil 300 29 mil 400 Mi vela Hashi Estaba En los 31 mil Y dije Se va a recuperar El precio mínimo A ese precio En 31 mil Porque en velas Hashi Te está quitando La basura Del mercado Y que pasó Se recuperó A ese precio Entonces Si me equivoco Yo me voy a equivocar Siempre con la frente En alto Siempre nos vamos a hundir Como caballeros Si me equivoco Y esto es que Un impulso Para irnos ya Al carajo A los 15 20 mil dólares O Yo sigo Sosteniendo Que esto es un lateral Este mechazo Fue para asustar A los novatos Y para liquidar A instituciones Porque las instituciones También pierden Y fue Para liquidar A los que estaban Sobre apalancados Es mi conclusión Es mi lectura Del mercado En semanal Recuerden Que ya no hay Que ya no hay fuerza Bueno ya se le está acabando La gasolina Pajista Y eso para mí Es otro impulso Alcista Igual Nos rompe El lateral Pero seguimos Hasta cuando se lincha Un huevo A bitcoin Decidirse Para donde va Para si tenía razón Leo O yo tenía razón Eso es La icon Todas cayeron Más brusco Este Mi iconcito Bebé Si traspasó Este mínimo Un poquito Con más susto Fíjense aquí Fíjense Como traspasó Este Con este Mechazo Fíjense De su mínimo Traspasó con un mechazo Tiene volatilidad No tiene volumen Y puede que esto Se quite Y ya Y ya no hubo Volatilidad Ojo con mi La icon Puede caer Un poco más Con este patrón Que me está A ver Déjame verlo En semanal A mi la iconcito Semanal También ya se le está Acabando La gasolina Si ya se le está Acabando Ya está Desarrollado Ya Ya está Desarrollado Estos palitos Rojos Y cuando esto Se ponga Pendiente Positiva Tenemos Otro impulso Alcista Fíjense aquí En la icon Que dejó Estos dos mechazos Y eran indicios De un retroceso Y estos mechazos Son indicios De otro impulso Alcista Para mi Me puede equivocar Si Veamos quien tiene La razón Y si no tenemos La razón O si yo no tuve La razón Ni modo Lo voy a aceptar No me cuesta nada Y Nos hundimos Como caballeros En el análisis Ethereum Mechazo También Fíjense que la mayoría Dejó Un mechazo Un poco abajo Del mínimo Que tocó Y sirve también Para que las Shecoins Se vayan Ojo con ojo Mira Ojo con XRP En XRP Es algo grave Fíjense aquí Porque Bajó Y está cerrando Con cuerpo Abajo Del lateral Y tiene volatilidad XRP Puede caer más Y Pobre los que tienen XRP Esto para mi Es caer más En el PPC Bat Dejó Bat Hasta dejó Su mechazo Arriba Que XRP Que pedo con XRP Miren Chequen aquí Ya lo vieron ADA Vamos a ver ADA ADA Fíjense que ADA Ni siquiera tocó Su mínimo Lo Quiso Intentar tocar Y luego Luego Retrocedió ADA Está en un lateral Todavía grosero Como Bitcoin Pero Bitcoin Dejó Un más susto Fíjense A Maná Vamos a ver a Maná Su mínimo Maná está en el borde También Fíjense Este Agarró volumen Abajo Del lateral O sea BNB BNB Dejó un mechazo Grosero Las principales Cripto Las principales Que tienen Fundamentos Buenos No como Maná Y BAT Y esas babosadas Y Dogecoin Este Chéquense Que son los que están Soportando más El Mechazo Que dejó Hacia abajo Para liquidar A todos los que Estaban en short Y cuando los que Estaban en long Y cuando los que Estaban en short Van a liquidarlo Con un mechazo Para los que Están asustados Meten short Sobreapalancado Porque ya Esto se va a caer Y les meten Un mechazo Para arriba Para liquidarlos A los que están En short También Aguas en eso Vamos a ver a Dogecoin Que está pulverizado Y a Shiba Dogecoin Vamos a verlo En Binance Miren a Dogecoin Igual que XRP Miren Esto Dogecoin Y con volatilidad Dogecoin Para mí Esto ya está Esos son Son sus principios De el fin Pobre para Dogecoin Los que creían Que Un dólar Y los más Por favor Llévalo un dólar Llévalo un dólar Para hacerme millonario Y toma La barbón Todos se los cocharon A los que estaban Invirtiendo en esta basura Se lo están cochando Y me da gusto Yo soy Yo no tengo pelos En la lengua Y yo soy directo Shiba Inu También Esta porquería Fíjense Aquí Quiero ser millonario Con Shiba Y con Dashcoin Quiero ser multimillonario Y toma La cabrón Te lo bajaron Es un Es un Shitcoins Que si no te sabes Salir a este punto Estás en pérdidas Significativas Y no se va a recuperar fácil Esto va a estar así Puu 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 Y sin hacer nada Y te vas a desesperar Y vas a vender En pérdidas Como A ver Quiero ver a Casper Casper Un wey que lo Ah no Creo que todavía no está en Creo que todavía ni lo pone Ah no sé No me interesa Pues ya Muy bien Me da gusto No porque me da gusto Que pierdan dinero Me da gusto Porque van a sacar A todos esos estúpidos Que estaban Invirtiendo Y sean burla Porque Es Los que ponen Dashcoin Que gracias Dashcoin Me hizo millonario Shiba también Dashcoin No somos una riata Gracias Elosmos Todos Elosmos Estaban burlándose En su cara Y comprando Creyendo Que hice ver A un dólar Se desplomó El precio Y Dashcoin Cae más Las Shecoins Caen más rápido Que Bitcoin Y más brusco Las que no tienen fundamentos Y pierde seriedad Este mercado Por esas personas Que se quieren ser Millonarios De la noche A la mañana De que alguien De que en el grupo Dijo De que no está chido Porque gente Está perdiendo dinero La verdad Yo le dije La verdad Me da gusto Porque la gente Se va a salir Y está invirtiendo En algo Que era Muramente Especulativo Sin fundamentos Y pues el mercado Les dio Un madrazo Para que entren En la realidad Que no metan dinero A lo pendejo Y no metan dinero En cosas que No saben Ni en qué Nada más Por un meme Por el FOMO Y no tiene fundamentos Para sobrevivir A largo Tiempo Pero bueno Yo no tengo Pelos en la lengua Me vale madre Lo que digan Yo digo Lo que yo pienso Y me da gusto Que la gente Que está metiendo Estupideces Esté perdiendo dinero Para que la próxima vez Que metan su dinero En cripto Vean En dónde Y no por estupideces Porque pierde Seriedad El mercado Y por gente Como ustedes Como que metieron En Dogecoin Creyendo Que se iban a ser Multimillonarios Perdió Seriedad El mercado Porque Elosmox Hacía lo que Ustedes Querían Bueno Él Él les hacía Como él Quería Oro Que sigue cayendo El SP500 Lo rescató Papa Fett No No iba a dejar Que esto se cruzara Claramente Era más obvio Y Papa Fett No Hizo Nada Para que se desplomara Y hizo Para que Lo rescatara Muy bien Esa es Mi proyección Seguimos En un lateral Va a depender De cómo amanece La otra vela Veamos si deja Otro mechazo O agarra cuerpo Y ya No tuve la razón Y ya nos vamos Al carajo Pero si nos vamos Al carajo Nada más Es cuestión de esperar Para que se recupere Y nada No pasa nada Pero pues bueno Vamos a leer Los comentarios Gracias Celestín Le Ángeles Luis Madrid Carlos Terán Gracias Jesús Corona Yael Nicolás Franco Luis Barreiro Gracias por sus comentarios Y pues vamos a ver Cómo Cómo amanece El mercado Me eché 22 minutos Pero si estaba interesante Y quería Quería sacar Todo lo que pensaba Y pues bueno Así soy Y muchos no les va a gustar Otros sí Pero pues Ni modo No me dedico a YouTube Solo doy mi proyección Y lo que pienso Y pues Agárrenlo como es Como una opinión Y no soy un gurú De criptomonedas Bueno Nos vemos Adiós